Deja tu me gusta si quieres Roblox ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android Y el día de hoy estamos aquí con un videazo que sé que les encantará Una de las cosas, o de los accesorios, o de las compras Que más busca la gente son las animaciones en Roblox Para la gente que no sepa cómo funcionan las animaciones Pues un paquete de animación en Roblox te da un montón de personalidad Ya que, por ejemplo, hay diferentes paquetes En este caso, este es un paquete de animaciones de robot O sea, de que todo, por ejemplo, el caminado, los saltos, las caídas O sea, todo es referente al robot Y pues, la verdad es que está bastante épico Esto, al igual, hay obviamente un montón de paquetes de animaciones Por ejemplo, un paquete de animaciones musculoso Y tu personaje, al equiparlo, va a caminar como un musculoso La verdad es que esto es uno de los accesorios, pues, más pedidos Más buscados Y el día de hoy, si estás buscando un paquete de animación Quieres tener un paquete de animación Pues, acabas de llegar al video correcto Así que, pues nada, chicos El día de hoy, todas las personas nuevas, pues Que van llegando aquí al canal Pues se van a quedar con la boca abierta La verdad es que les va a encantar este video Así que, pues nada, chicos Todos los que estén nuevos ¿Qué esperan? ¡Suscríbanse! ¡Vamos! ¡Suscríbanse todos al canal! Sean todos bienvenidos Eh, acaban de llegar a un gran video Eh, chicos ¿Qué esperan para suscribirse? ¡Vamos! ¡Vamos! Y, pues, también a los que ya están viendo este video Eh, ¿qué esperan para activar las notificaciones? O sea, suscríbanse y activen las notificaciones Para que no se pierdan todas las novedades que estamos trayendo Ya que estamos trayendo muchos tutoriales Muchos videos bastante épicos Así que, pues nada, chicos No me enrollo más Y, pues, vamos a comenzar con este video Eh, ya saben, todos los nuevos Pues ya les expliqué un poco de cómo van las animaciones en Roblox Muchos no las conocen Muchos solamente conocen la ropa Eh, pantalones, camisa, accesorios Pero no saben de que existen animaciones Y, pues, el día de hoy Eh, pues, van a descubrir este gran accesorio Que a muchos les fascina Así que, pues nada, chicos Eh, para conseguir Y, bueno, chicos En la descripción de este video O sea, este es un ejemplo, obviamente Pero el video que están viendo En la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Animaciones aquí Ustedes solamente le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Obviamente, el video que yo le estoy enseñando aquí Pues es un ejemplo Ustedes lo va a estar pasando Con el video de que estamos viendo ahorita mismo El que estoy grabando ya Y, pues, eh Ya que estén ahí Ya que le den click Todos vayan a darle click Eh, los va a mandar a esta parte Eh, de las animaciones En Roblox 2021 Donde aquí te explica Cómo funcionan las animaciones Por si quieren aprender aún más Eh, te da las animación Que está disponible O sea, hay una animación Que está disponible Para que canjeen ahorita mismo Es una animación nueva No tiene mucho que se agregó Muchos de los jugadores nuevos No la tienen Tal vez tú ya la tengas Tal vez tú no la tengas Así que corre a canjearla Es una animación completamente gratuita Que, pues, simplemente Al darle click aquí Pues la obtienes En este caso yo ya la conseguí Porque, pues, obviamente Les estoy recomendando esto Y con esta animación, chicos Pues les da Eh, una forma de caminar Una forma de De, de, de ir Digo, de caminar De correr Eh, de caer De todo O sea, la verdad es que Como les digo Les da aún más personalidad Solamente para canjear Le dan click Ya saben Y también, chicos Para tener más animaciones Eh, ustedes simplemente Le dan aquí Donde dice Da click aquí Si ustedes le dan Donde dice Da click aquí Y se van a esta parte Donde se llama R15 Se meten Aquí les va a ir cargando Y, pues, es que Eh, van entrando a Roblox Y quieren comprar O quieren buscar Una animación Que realmente les fascine Para después adquirirla Pero hay muchos que Dicen Android Yo me quiero comprar Una animación Y no sé cuál agarrar Porque Eh, me meto Ahí a Roblox Y, pues, miro en el catálogo Pero no sé cuál agarrar Aquí Métanse aquí, chicos Métanse todos Ahorita mismo aquí Y, pues, aquí están Todas las animaciones Que están disponibles En Roblox Esta es la preterminada Que no, pues, no tienes nada Y la Routro Que es la gratis Que ahorita les enseñé Para que la vayan a canjear Y aquí Ahí están todas las animaciones Disponibles Estas están bastante geniales Y, pues, aquí puedes hacer Combinaciones Por ejemplo Si ustedes quieren Comer Eh, comprársela Miren, aquí están Todas las disponibles Si ustedes quieren Comprársela de Vampiro Pues instalan Todas las de Vampiro O sea, solamente le tienes Que dar click La instalas Y ya que las hay instalado Pues solamente caminas Y vas a ver Como caminarías Si te compras Las animaciones de Vampiro Igual si tienes otras Por ejemplo Quieres comprar las de Astronauta Equipas todas las de Astronauta También puedes hacer combinaciones Y miren Así, así caminan Los Astronautas Miren De aquí de Roblox Parece que están Rosados ahí Y, pues, también La del Pirata Que ya les había comentado Que hay una del Pirata también Y, pues, esta camina Como Pirata Miren Hay animaciones Como les digo Les da estilos Al caminar Obviamente Haces que tu juego Sea aún más completo La del Robot Miren La que estamos viendo ahorita Esta camina diferente Camina más cuadrado La del Super Hero Miren Vamos a equiparla Y miren como se para El Super Hero Así vas a estar Cuando estás parado Y cuando corre Pues camina como musculoso Y, pues, nada chicos Incluso aquí puedes cerrar Para ver un poco mejor Puedes abrirlo otra vez Y hacer combinaciones Como les digo La verdad es que está Muy completo Y, pues, con esto Ustedes van a poder Personalizar al máximo Su descripción Y a todos los que dejen Su like en este video Vamos a sortear animaciones Si yo veo que este video Tiene muchos likes Vamos a empezar primero Sorteando algunas animaciones Miren, vamos a meternos aquí En la tienda de avatares Regalar Treinta Treinta de estas Animaciones Miren, en mil O sea, en diez Van a ser ochocientos Robux En diez de estas En diez de estas Van a ser otros ochocientos Vamos a regalar Treinta animaciones de estas Para todos ustedes Les voy a estar mandando yo Los ochenta Robux Desde mi grupo Y para participar Lo único que tienen que hacer O sea, para ganarse Estas animaciones Que valen Robux Lo único que deben de hacer Es estar dentro de mi grupo Gente Ya saben que yo tengo un grupo Que tiene un montón de ropa Y se vende bastante Y, pues, yo he decidido Regresárselo a ustedes Pero, eh Porque me apoyan mucho Así que únanse a mi grupo Y a todos los que se estén uniendo Eh, lo único que tienen que hacer Es en este video Ustedes, obviamente Este es un ejemplo Pero en el video que están viendo Tienen que dejar su like Suscribirse Activar las notificaciones Irse a los comentarios Y, pues, poner un comentario positivo El signo de más Y su nombre de Roblox En este caso Como pueden ver Aquí está Un suscriptor Que lo hizo Y, pues, yo simplemente Me voy a ir Comentario por comentario Hasta llegar a los que Les dije que iba a dar Que son treinta En este caso Miren, este no ganó Vamos a irnos por acá En este caso Yo quería mencionarles Gente De que si veo mucho apoyo O sea, si veo mucho apoyo Si veo muchos comentarios de más Pues, obviamente Voy a subir la meta De las que voy a dar Para que sean más Y, pues, más gente gane Como les digo No tengo la idea De cuántas personas Estén viendo el video Cuántas personas vayan a Ya saben Si quieren unirse al canal Cuesta nueve pesitos mexicanos Se pueden unir Le dan click al botón azul Y se pueden unir Desde nueve pesos mexicanos Lo que cuesta una coca Y pueden ser parte O suscriptores Miembros del canal Así que Todos los que quieran unirse Ya saben Los invito Y, pues, nada chicos Yo me despido Recuerden también Si van al link Que van a tener En la descripción De las animaciones Y comentan Vamos a regalar Diez por allá Así que todos vayan Y comenten Al link que les dejaré En la descripción De las animaciones Así que, pues, nada No pierden nada chicos Participen Y, pues, estaré trayéndoles En el video de mañana Donde estoy repartiendo Las animaciones